En la cima ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo, pero en ti creo Mira hacia abajo, mira a la gente Van con un velo, puesto en la frente Ayuda quiero, son inocentes Solo no puedo, estoy consciente Dime quién puede, que diga algo Que a mí se acerque, y dos gritamos ¡Ay papá! Sobre la cima de una montaña Un hombre grita cosas extrañas Sobre la cima de una montaña Un hombre grita cosas extrañas ¡Ay papá! El hombre de la cima ¡Bailable! ¡Bombín! ¡Bombín! ¿Dónde te encuentras? Sé que estás cerca Yo no te veo, pero en ti creo Mira hacia abajo, mira a la gente Van con un velo, pues fue en la frente ¡Ay papá! Sobre la cima de una montaña Un hombre grita cosas extrañas Sobre la cima de una montaña Un hombre grita cosas extrañas ¡Ay! 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 ¡Bombín! ¡Epa! ¡Ay! ¡Sabroso, nena! ¡Bopín! ¡Bopín! ¡Bopín!